Marta, ¿qué haces? Pues me estoy inscribiendo en la carrera virtual solidaria que organiza la Asociación Española de la Copa de Cáceres para el próximo 27 de diciembre, será de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Lo podemos hacer en deporte que queramos, de salir a andar, en bici, también en el lugar que decidas, se pueden hacer sentadillas, abdominales en casa, así a la vez que hacemos deporte estamos ayudando en la lucha contra el cáncer. La inscripción es a partir de tres siglos, ¿y lo que se hace? Pues hay que entrar en la web de la Federación de Arteísmo de la Región www.fam.es, clicar en el enlace del evento y apuntarse. Entonces, hay hasta el mismo día 27, podéis hacerlo hasta las 8 de la tarde, así que, ¿a qué esperáis? Hola, soy Alec Gallar, jugador del Fútbol Club Cartagena, te invito a participar en la ruta virtual contra el cáncer. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Daniel Albaladejo, promovido por la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, te animo a que participes en su carrera virtual este próximo 27 de diciembre. Inscripciones a partir de 3 euros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo González y he venido para contaros que la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado una carrera benéfica, en este caso será virtual, el día 27 de diciembre. Las inscripciones son a partir nada más que de 3 euros y creo que es misión de todos colaborar en la lucha contra esta enfermedad. Mi nombre es Mario González y quería deciros que el próximo 27 de diciembre la Asociación Española contra el Cáncer en Cartagena tiene previsto organizar una carrera solidaria. Por solo 3 euros puedes adquirir tu dorsal y puedes participar tanto adultos como niños, así que no te quedes sin el culo. Hola, soy Nico Almagro y os invito a que participéis en la carrera virtual que ha organizado la Asociación Española contra el Cáncer el día 27 de diciembre. Muy buenas a todos, soy Miguelín, jugador y capitán del Pozo Murcia Costa Cálida. Me gustaría animaros a todas y a todos a poder participar en la carrera virtual del próximo día 27 de diciembre. Hola, soy Juan Ignacio Fernández. El próximo 27 de diciembre la Asociación Española contra el Cáncer de Cartagena organiza la carrera virtual contra el cáncer. ¿Qué sabes? Por solamente 3 euros, inscribete. Hola, soy Enrique Escudero y quiero invitarte a participar en la ruta virtual contra el cáncer. Por solo 3 euros que vale la inscripción, puedes ayudar mucho. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Tao Cross. Este vídeo es especial para la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a activar Cartagena, vamos a ponerla en marcha. Y para ello necesitamos que hagas tu donativo de 3 euritos solamente en famu.es, donde tienes toda la información. Hola, soy Elay Zorrilla, jugador del FC Cartagena y te invito a participar en la ruta de la Asociación Contra el Cáncer. Hola, soy Carmen. Apúntate a la carrera virtual contra el cáncer del día 27 en Cartagena. Por solo 3 euros. Hola, soy Duda, entrenador de GIMB Cartagena. Se trata de una carrera virtual organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que se dará lugar el día 27 de diciembre y que se puede uno inscribir por internet a través de www.famo.es. Hola, soy José Manuel Puebla. Este 27 de diciembre tenemos la carrera virtual contra el cáncer, promovida por la Asociación Española contra el Cáncer de Cartagena. Inscríbete a partir de 3 euros. Hola, soy Tomás Martínez Pagán y quiero invitarte a participar por tan solo 3 euros y que te inscribas en la carrera virtual contra el cáncer. Hola, soy Beatriz Miguel Hernández, rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Así que inscríbete en la carrera virtual de la Asociación Española contra el Cáncer de Cartagena. Hola, soy Lara del Club Náutico Santa Lucía y os animamos a participar en la carrera virtual del próximo 27 de diciembre. Os animo a todos a participar en la carrera virtual solidaria que ha organizado la Asociación Española contra el Cáncer para el próximo domingo 27 de diciembre. Este 27 de diciembre, promovido por la Asociación Española contra el Cáncer en Cartagena, tenemos la carrera virtual contra el cáncer. El patinete, el bici, corriendo, marcha nórdica, como quieras, pero inscríbete y llévate a los peques. ¿A qué esperáis? ¡Muévete contra el cáncer! Este año vamos a movernos todos contra el cáncer, porque la vida es lo más importante. ¡Muévete contra el cáncer! ¡Anímate y participa! Y no tienes acusa, es virtual. ¡Muévete contra el cáncer! 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 ¡Muévete contra el cáncer!